Dentro del programa de capacitaciones que se ha planteado la legislatura para este año y un programa de capacitación permanente para el personal de esta legislatura, hoy estamos desarrollando el segundo encuentro, la segunda jornada, de un programa que tiene que ver con perspectiva de género en la legislación. Entonces, dentro de los distintos programas de capacitación, hoy es netamente parlamentario y el tema es perspectiva de género en la mirada de las leyes. Estuvimos analizando legislación local para descubrir si tenía o no tenía perspectiva de género y cómo modificarla o cómo ampliarla es la segunda parte de la jornada. Esto se hace para todo lo que tiene que ver con asesores y personal de planta, tanto política como permanente. Y es uno de los tantos cursos o capacitaciones o programas de formación que se van a llevar a lo largo de todo el año en la legislatura. Concretamente se hacen para mejorar la carrera administrativa, brindarles herramientas para que se pueda desarrollar la carrera administrativa. Estas capacitaciones van a ser tomadas en cuenta desde los antecedentes de los agentes legislativos a la hora del concurso. Hace tiempo que no se hacen los concursos, hay muchos cargos que están, lo que se llama subrogancias, entonces es como para acomodar todo esto y además para brindarle el derecho que tiene todo trabajador, que lo establece el propio convenio colectivo de trabajo de APEL, de los empleados legislativos, de acceder a esa carrera administrativa. Y para poder acceder a esos derechos, otro de los derechos que tiene, que está garantizado tanto por el convenio colectivo de trabajo como por el reglamento de esta honorable legislatura, son las capacitaciones permanentes. Trabajamos para la comunidad de Chubut y cuanto más preparados estemos, mejor vamos a poder brindarle a la gente mejores leyes, mejores normas, mejores resoluciones pensadas en la gente.